La convocatoria es para tratar este tema que ya anoche dimos un comunicado por los hechos que son de conocimiento público, el tema de la ambulancia que fue detenida en Mansilla y donde se secuestró marihuana y quedaron detenidos dos de los choferes de la ambulancia. Hicimos el recambio de móvil, también quedó secuestrado el móvil y se mandaron otros choferes y quedó liberada la enfermera para poder, en primer momento lo más importante era que el paciente pudiera llegar a destino, que era una niña que tenía que ingresar en el hospital Garrahan. Después rápidamente también el ministro dio directiva, se ha iniciado un sumario administrativo para estos dos personales que eran del CIPEC, personales de muchos años de trayectoria en el CIPEC y están eximidos de su función en forma preventiva mientras cursa el sumario administrativo. También les hemos comunicado al fiscal que estamos todos en disponibilidad con toda la información que puedan requerir para que esto siga su curso y se llegue a tomar las medidas que correspondan y que esperamos que sean severas porque realmente esto nos ha consternado esta noticia y también nos ha dolido mucho con el esfuerzo que hace la provincia y el ministerio para responder con todas estas derivaciones que son toda esta movilidad que no hacemos solo para el sistema público, también le hacemos algunos programas como en el caso de Incluir Salud, que nosotros estamos trasladando a los pacientes que van oncológicos, que van a hacer radioterapia, a corrientes, a resistencia, también hacemos para salud mental, incluso para el IAPA, a las internaciones por las adicciones, o sea, presta todo un servicio muy importante y para otras áreas también de gobierno, así que bueno, esperamos que la justicia pueda resolver este caso y las implicancias que tenga y estamos todos a disposición. Doctora, ¿cómo se separa lo individual de lo institucional? Y eso es lo que vamos a ver a través de la justicia, o sea, pero en este caso obviamente esto es un hecho individual de estos choferes y nosotros ya los hemos apartado de la institución a través del sumario administrativo y lo hemos delindado.